Se sube al tren, vea quién se subió allá. ¿Quién? ¿Dónde? Rita. Buenas tardes. No, no, no. Buenas tardes. Rita. Qué pena, me subo por acá, corra con permiso. Eso, eso. Acómodese, sí, sí, acómodese ahí. No, me hizo la gana. No, así caballeros, el día de hoy me he subido a este medio de transporte. Yo con el alivio de incomodar. Disculpe si le robo uno o dos minuticos de su despreciado tiempo. Pero es preferible que le robe tiempo a que les mande un cuchillo volador porque me dio rabia. El día de hoy traigo productos de alta tecnología en remate. El teléfono marca La Habana. Su comunicación se corta muy seguido, pero ustedes qué se van a dar cuenta si ya están acostumbrados a eso. Este reproductor que ven acá te dejará ver las películas, las mejores películas y videos al interior de tu partido. Con tu reproductor PetroDVD y vencerás. No serás feliz, pero al menos estarás entretenido. También tengo por acá este computador. El computador marca Manolito Salazar. Pequeño, portátil y lleno de información. Y por supuesto también tengo aquí otro, este celular, el Uriberri. Aunque está pasado de moda, no deja de sonar. Solo tiene datos para Twitter. Cómpramelo ya y le decimos lo que tanto desean las mañanas. Cinco minuticos más. Y por supuesto también les traigo las ricas, deliciosas, tradicionales e infartables... ¡Menta la madre! ¿Si eres profesor universitario y nadie te llega a clase de 7 a.m.? ¡Menta la madre! ¿Si vas caminando de afán y te toca una pareja de viejitos delante de ti? ¡Menta la madre! ¿Si llegas tarde a la casa y el celador está dormido? ¡Menta la madre! ¿Si la niña que siempre estopeas en Twitter te bloqueó? ¡Menta la madre! ¿Si eres modelo pero no te llamas porque te falta hacer vista? ¡Menta la madre! ¿Si no tienes ni idea de por qué lo dije porque no sabes nada de moda? ¡Menta la madre! ¡Menta la madre! ¡Menta la madre! ¡Menta la madre!